Evangelio de hoy miércoles 24 de agosto Muy buenos días, en este miércoles en el que la iglesia celebra al apóstol San Bartolomé escuchamos este evangelio, donde precisamente la tradición nos dice que es en Atanael que aparece en el evangelio es el apóstol Bartolomé y del cual Felipe es el que lo lleva al encuentro del Señor él no terminaba de creer y se da cuenta de que Jesucristo ya le había llamado, Jesucristo ya le había visto y el Señor le dice, bueno porque me has visto, te he visto debajo de la higuera ya crees, vas a ver cosas, cosas muchas más mayores, muchas más grandes, muchas más importantes porque él ya estaba encomendado a esa gran tarea que es el ser apóstol del Señor ser discípulo de Cristo, pues que el apóstol San Bartolomé nos ayude a cada uno de nosotros como primero, como Felipe, a llevar a los demás hasta el Señor, al encuentro del Señor y después creyendo y confiando en el Señor, ser testigos suyos Buen día en el Señor